Música Como lo hemos hablado en anteriores videos, la profesión del contador público es muy rica y amplia, por eso le permite ejercer su profesión de forma liberal, siendo así un contador independiente. Y es aquí donde muchos contadores jóvenes hemos tenido algunos inconvenientes a la hora de prestar nuestros servicios, ya que muchas veces no sabemos cómo cobrar, si existen algunos rangos o tarifas que nosotros podamos aplicar. Por eso hoy le sugerimos calcular el costo mínimo de su hora como profesional. Para eso, usted primero deberá determinar cuáles son sus gastos, tanto esenciales como profesionales. Segundo, defina sus horas laborales. Aquí identificará cuánto tiempo empleará la semana para realizar el ejercicio de su profesión. Tercero, defina un porcentaje de utilidad. Este porcentaje determinará cuánto usted desea ganarse por cada hora que usted emplee en un trabajo. Y por último, realice el cálculo del costo mínimo de su hora. Así, usted podrá dividir el total de sus gastos mensuales sobre el total de sus horas. Una vez con este resultado, usted podrá dividirlos sobre uno menos el margen de utilidad que usted desee ganar. Y de esta forma podrá calcular el costo mínimo de una hora de su trabajo. Y así podrá obtener los mínimos para negociar el trabajo que usted vaya a desempeñar. ¿Cómo determinar el valor de sus honorarios? ¿Cuánto cobra por cada tipo de trabajo? Denos sus comentarios al respecto y más aquí abajo en la sección de comentarios. ¡Gracias!